Que una película sea de Pixar ya garantiza dos muy buenas horas frente a la pantalla, sin embargo el caso de Los Increíbles es excepcional. Su ambientación en los años 60 con una banda sonora compuesta con ritmos de jazz es el marco perfecto para la primera historia de superhéroes realizada por Pixar. Su final nos dejó con ganas de más, pero por ahora solo queda esperar el estreno de la segunda parte. A continuación conocerás 8 increíbles errores de la película de Los Increíbles. Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. 1. En el inicio de la película, cuando Mr. Increíble está manejando su auto y en eso pone el autopiloto, observen muy bien la pantalla del GPS, ya que vemos que se encuentra en la calle Adeline ST. Hay que tener en cuenta que el auto sigue avanzando, pero extrañamente en el cambio de toma, observamos de nuevo la pantalla y sorpresa, todavía se encuentra en la misma calle. 2. En esta misma escena encontramos otro error, ya que cuando Mr. Increíble se está poniendo sus guantes, observen sus manos, ya que más adelante en la escena, Mr. Increíble salza su guante y le aparece un reloj. 3. En esta escena, cuando la familia Increíble está cenando en el plato de Dash, vean muy bien la posición de los brócolis, ya que cuando cambia la toma, están en posiciones diferentes. 4. En esta misma escena tenemos otro error, y sí, de nuevo es Dash. Cuando Frozono llega y Dash le abre la puerta, vemos que Dash se encuentra despeinado, pero por sorpresa, cuando cambia la toma y aparece de nuevo Dash. Exacto, tiene un peinado perfecto. 5. Cuando llega Frozono y Dash le lanza un trago de agua y este lo congela cuando cambia la toma y el pedazo de hielo donde queda. 6. Cuando Mr. Increíble va a cenar con esta señorita, en primer plano observamos que la mesa es gigantesca, pero sorpresa, cuando cambia la toma, la distancia no concuerda, ya que pareciera que están muy muy cerca. 7. Cuando Frozono está en su baño y se está poniendo colonia, observen muy bien donde la deja, ya que cuando cambia la toma, el frasco está en otro lado. 8. Cuando Mr. Increíble se encuentra en su oficina y en eso llega su jefe, vemos el lapicero, que se encuentra al frente de su escritorio. Cuando cambia la toma, el lapicero se cambia de posición y ahora se encuentra en la orilla del escritorio. ¿En qué fecha se estrenó en México Los Increíbles 1? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios. Estos son los errores en la película de Los Increíbles, esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo.